Le contamos que arrancaron los trabajos de demolición de tres centros penitenciarios ubicados en Sonsonate, Metapan y en La Unión. Según las autoridades, en esos espacios se van a construir centros tecnológicos que van a cambiar la vida de niños, jóvenes y adultos. Es el momento en el que derriban uno de los muros del penal de Sonsonate, que fue inhabilitado desde abril de este año, luego que el presidente Nayib Bukele ordenara el cierre simultáneo de tres recintos del país para construir infraestructuras que beneficien a la población de los municipios. El director de centros penales verificó los trabajos de demolición en el penal de Sonsonate y dijo que se trata de una acción que marcará el inicio de un proyecto que habría sido bloqueado por la pasada legislatura al no liberar los fondos del plan control territorial. Estamos cerrando y demoliendo este día un centro penitenciario, un lugar donde toda la sociedad obviamente causaba terror y zozobra, porque esta infraestructura ni siquiera es la adecuada para albergar a tipos de criminales como los que habían acá. Pero eso es lo que hemos heredado evidentemente. No solo estamos demoliendo ahorita en Sonsonate, sino que simultáneamente, por orden del señor presidente de la república, lo estamos haciendo en la Unión y lo estamos haciendo en Metapan. Tras la demolición, dijo que se construirá un centro tecnológico que permitirá capacitar a jóvenes y adultos en busca de mejorar la economía local que por años se vio afectada por la ubicación del penal. La inversión será de 7 millones de dólares. Este gobierno está verdaderamente apostándole a la juventud, a las nuevas generaciones, a fomentar un verdadero crecimiento pensando en el futuro, porque aquí vamos a capacitar y a tecnificar jóvenes, mujeres emprendedoras, adolescentes. El tema de la conectividad también afectó a los pobladores del sector y a esto se agrega que a unos metros del penal está ubicado un centro escolar. Los padres de familia ven positiva la medida y aseguran que se sentirán más seguros. Muy satisfecho para todos porque la verdad era una amenaza para los niños acá, que hace años pasó un... ahí que se escaparon varios, ¿verdad? Pero sí, yo siento que es mejor. ¿Para qué queremos tener eso, un penal aquí? Pues en la mera ciudad. Entonces mejor algo para los jóvenes, es lo mejor. Los jóvenes es el futuro. Pues yo pienso que está bien porque mucho fallaba la señal y no teníamos señal para podernos comunicar. Para el alcalde, la devolución significó un paso importante, ya que permitirá impulsar proyectos locales que cambiarán la vida de muchas familias. Por escuchar a todas las personas que no podían conectarse con un teléfono alrededor de este centro penal, por escuchar alrededor de 2.000 niños que estudian a 20 metros de este ex penal de Sonsonate y enviarnos esta inversión. Y es así como un espacio que albergaba a más de 270 privados de libertad, ahora se convertirá en un instituto que va, por supuesto, a beneficiar tanto a niños, a jóvenes y a mujeres emprendedoras. Desde Sonsonate, informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.